Un operativo por el CTI de la Fiscalía fue capturado Gustavo Fidel Córdoba por presuntamente participar en la masacre ocurrida en el corregimiento de Cotrerillo, jurisdicción del municipio del Paso, en el Cesar. Su detención se materializó por una orden judicial por los delitos conciertos para delinquir agravado y homicidio en persona protegida. El sujeto quedó a disposición de una fiscalía especializada para ser procesado bajo la Ley 600, el antiguo Código de Procedimiento Penal. Los hechos por los que deberá responder se registraron siendo aproximadamente las 11 y 50 de la noche del 17 de noviembre del año 2000. Según la investigación, un grupo de hombres fuertemente armados, portando uniformes camuflados con insignias de la AUC, llegaron en una camioneta al pueblo para violentar las viviendas de los habitantes. Además, procedieron a sacar a varias personas de sus casas para después asesinarlas con armas de fuego. Las víctimas fueron Jorge Alberto Montero Pérez, Liro Armando Torrebrosco, Luz Marina Daza Pérez, Osman Silva Ditta y Aristides Máncarres Mendoza.